Muy bien, nos vamos a exteriores rápidamente, lo tenemos en la Embajada de Bolivia a propósito de casos de COVID-19 en el país limítrofe. Está ahí Hernán Lacerote. Así es, contacto con exteriores. Hernán, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Oriana, David. ¿Cómo les va? Así es, estamos en la puerta de la Embajada de Bolivia en corrientes al 500, porque también hay preocupación con respecto a los casos de coronavirus. Ayer hablábamos un poco de lo que estaba sucediendo en Uruguay. Bueno, hoy es el turno de Bolivia. Contarles que hay un crecimiento del 33% de contagios y que de hecho está atravesando lo que es la quinta ola ya directamente de coronavirus y superando los casos por encima de los 2.000. Es la, por lo menos en estos casos estamos hablando después de 11 semanas, es la primera que se vuelven a superar los 2.000 casos. Y esto, obviamente, está tomando cartas en el asunto del Ministerio de Salud, que va a ser una recorrida, de hecho, por los diferentes establecimientos educativos para fomentar las campañas de vacunación, que también era uno de los puntos que están tratando de combatir para que puedan justamente contrarrestar los efectos del coronavirus. Ayer hablábamos también de la situación de las diferentes ciudades. Bueno, en este caso les cuento que Santa Cruz de la Sierra es el que tiene más casos de coronavirus. Hablamos de 1.067, seguido por Cochabamba con 441. Miren la diferencia entre uno y otro lugar, ¿no? Sí, de hecho se van a enviar algunas brigadas sanitarias a los establecimientos educativos porque se dice que la franja que menos vacunación ha recibido es la de los chicos de entre 5 y 17 años. Hernán, es otro de los datos. Sí, por eso, es uno de los puntos que van a, les decía, justamente van a recorrer las diferentes escuelas para fomentar las campañas de vacunación, donde ya la mayoría ya llegó a la cuarta dosis, si lo comparamos con los otros países, es uno de los que está más avanzado en lo que tiene que ver con la inoculación. Muy bien, y Bolivia, que entre paréntesis digo, para aquellos que no conocen, tengo la posibilidad de sí conocerlo, Bolivia tiene también muchos remedios naturales, tiene mucha medicina autóctona, lo que de alguna manera eso contrarresta a aquellos que quisieran vacunarse que tienen, digamos, en la medicina más clásica, la solución del control del COVID-19. Gracias Hernán, muy amable. A ustedes, hasta luego.